El acto de cierre de Álvaro Uribe Vélez en Buca fue organizado por el senador John Harold Suárez, quien invitó a la unidad del Partido Centro Democrático y dijo que hay varios candidatos de gran calidad por los que vale la pena votar en las elecciones del próximo 27 de octubre. La Ciudad Señora ha sido epicentro de 20 municipios que traen los candidatos, candidatos de Cali, de Palmira, de Jamundí, de Florida, Huacarí, Cerrito, Buga, todos esos municipios que hoy hacen presencia para hablar, compartir los temas importantes de su propuesta política. ¿Difica que hay unidad del Centro Democrático en esta región del Valle del Cauca? Sí, sí, sí. Hay mucho entusiasmo, está creciendo el Centro Democrático. Hay muy buenas hojas de vida. Tengo que reconocer en Tuluá, en Buga, en Cali, en Huacarí, todos los municipios, hojas de vida muy buenas, hojas de vida, hombres y mujeres excelentes. Y eso para un partido es muy importante. Una barata muy grande en el día de hoy. Sí, nosotros tenemos credibilidad, la gente nos aprecia, creen en nosotros y nosotros no lo vamos a defraudar. Siempre de John Harold Suárez, como alcalde, como ciudadano, como profesor, como senador, siempre al frente, trabajando, mirando a los ojos, con disciplina y con deseos de servir. Presidente Uribe, ¿has hecho un llamado también a apoyar a todos los candidatos en el Valle del Cauca? El llamado es ese, hombre. Se ha conformado grupos muy buenos. Mire, los partidos lo hacen, son las personas, realmente, quienes conforman las listas. Miren en Tuluá, miren en San Pedro, miren en Buga, miren en Cali, miren en la Asamblea. Son hojas de vida muy buenas. Hombres y mujeres excelentes, hojas de vida, que nos van a representar en cualquiera de esas corporaciones. Melisa también es una fortaleza aquí en la ciudad de Buga, ¿es suya, doctor? Mire, Melisa no tiene tacha, Melisa tiene 16 años de trabajar en la función pública. Fue personera, ordenó gastos, nombró, no tiene una sola investigación. Es una mujer que conoce la función pública, es una mujer con sensibilidad, con trabajo, con disciplina. Es la mujer que hoy, en este momento, Colombia necesita y más Buga. El asesorismo siempre ha sido alto. ¿Qué decirle a ese 50% que no vota desde la clase política, usted como representante? Sí, nosotros tenemos que hacer méritos. Cuando nos ven trabajando, miren, nos ven desde las 7 de la mañana recorriendo municipio a municipio. Estamos agotados, sin voz. Es eso, la gente valora, dice, sí, están trabajando, sí, están luchando. Cuando uno rinde informes, cuando uno se para ante el público y te preguntan, ¿usted qué ha hecho? ¿Cuántas veces ha faltado el Senado? ¿Cuántos proyectos de ley? ¿Cuánto ha sido de su autoridad? ¿Cuántos ha tenido en ponencias? ¿Cuántas constancias? ¿Cuántas gestiones? La gente comienza a tener confianza y comienza a votar. ¿Qué balanza es de la jornada del día de hoy? Bueno, es la primera que me toca como senador recorrer el Valle del Cauca en un solo día, con el presidente Uribe y con toda la bancada del Centro Democrático. O sea, es una sensación muy buena, es muy agradable porque coges de primera mano los problemas. Hay municipios que les preocupa en este momento el agua, hay unos que les preocupa el microtráfico, hay unos que les preocupa la salud, hay otros que tienen problemas de educación, hay otros que, hombre, cada uno tiene una complejidad. Entonces uno de primera mano comienza a valorar qué tanto hay que hacer. Mire, recuerden, la bancada, todo lo que son los congresistas vallecaucanos, aprobamos 53 billones de pesos, que el próximo gobernador, los próximos alcaldes y concejales y diputados, vamos a poder hacer gestión con los congresistas para traer recursos y fortalecer esas necesidades básicas insatisfechas. Gracias.